Aquí viene mi amiga Flor La muñetota Aquí está mi amiga Flor, venga para acá Miren que guapa se vino Un aplauso para ella Amiga, ¿cómo se siente el día de hoy? Feliz Feliz, muy bien Camila, ¿alguna vez usted había disfrutado de algún evento así de bonito? No ¿De verdad nunca? Y mire, ¿y usted qué le había pedido a Santa para Navidad? Una muñeca Una muñeca, muy bien Pero mire, ¿usted se recuerda que ayer que nosotros andábamos limpiando acá Le habíamos prometido premio, ¿verdad? Sí ¿Y ya le dieron el premio que se le había prometido? Sí ¿Ya le lo dieron? Sí Ah, pues ya no le voy a dar más premio ¿O quiere más premio? Sí ¿Qué dice el público? ¿Le damos más premio? Sí ¿O alguien de los niños quiere premio? Sí Fíjense que Santa dijo, yo le voy a dar un premio a ella porque ella ayer estuvo con nosotros Compartió, ¿verdad? Sí Muy bonita, muy animada y estuvo con... Pero yo también, yo también le traje premio a ella Primero que nada, para que ustedes, para que ustedes escuchen, este, ¿quién fue? ¿Gilo fue el que le dijo, vea? ¿Cómo fue el que le dijo, Gilo? ¿Qué dijera? Gilo, ajá, Gilo Bello, tiene que decir, Gilo Bello, diga, por favor Gilo Bello Fuerte el aplauso para ella Muy bien Ahora tiene que decir, muñecota, diga Muñecota Eso Ahora También, también, ¿qué diga? En inglés, en inglés Pobrecito, diga Pobrecito Ay, pobrecito En inglés Ahora, también, yo, yo también me gustó como dijo esta palabra, diga Para el garicu tirimícuaro Para el garicu tirimícuaro ¡Un aplauso! Y por último, y por último, dígale a los suscriptores Thank you Thank you Eso Muy bien Y para que vean que no es mentira, yo le traje un premio Que lo hablo justamente por acá Ajá, a ver, a ver, a ver Lo voy a sacar Y aquí está Cha, 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 cha Así que, por acá le traigo yo Su premio ¡Bien! Fuerte el aplauso, vaya princesa, aquí está Fuerte el aplauso para ella ¡Eso! Ese premio Ahí usted, lléveselo allá en su casa Para que juegue, ahí van dulces Ahí algún juguete y todo Y gracias por, también, por hacernos pasar un rato divertido ¿Verdad? Sí, sí, sí Por agradecer a los suscriptores Y por ser una niña única Nuevamente, fuerte el aplauso Hoy sí puede pasar a sentarse Muchas gracias, Florcita Gracias, muñetota Y voy a comenzar con el show Primero que nada, me voy a presentar, damas y caballeros Niños y niñas Mucha atención Porque al niño o la niña que se aprenda mi nombre Yo le voy a dar premio ¿Entendido? Sí ¿Sí? ¿Sí entendieron? ¿Sí escucharon? ¡Sí! Perfecto Entonces, fíjense bien Me voy a presentar Mucha atención Hola, hola Hola, hola Yo creo que ya terminaron allá con la comunidad de Las Flores Ah, cierto Ahora vamos con las mesas y sus alrededores Comunidad de Las Mesas Sí, solo los adultos Los niños que sigan acá con el show de Chistín Sí, correcto Y los niños que vean silla sola Agárrenla Y se vienen a ver el show Sí Repito La comunidad de Las Mesas y sus alrededores El salto de todos los demás caserillos que están anotados Ok Vaya Entonces, vamos a continuar Como ya dije Me voy a presentar Voy a decir mi nombre Y tienen que poner mucha atención Al niño o niña que se aprenda mi nombre Y lo diga correctamente Va a llegar mi amigo con el micrófono Si usted lo dice correctamente Yo le voy a dar premio Así que mucha atención Porque yo soy el payaso Chipunchistín conjas Cuando empecé el nuevo video Levantame la mano Porque voy a empezar a grabar Como antes ¿Se ha escuchado? ¿Quién escuchó? ¿Quién se lo aprendió? Levante Aquí, mira Aquí, mira Diablo Allá, mira Este negro con la que tiene la A Él levantó la mano ¿Cómo me llamo? A ver si es cierto Chipunchistín chingá ¿Cómo? Este niño es Japón Quizá Japón Lo dijo bien público Chipunchistín chingá No, ya, ya no Démosle premio Démosle premio No, hombre Este niño como que Jarameno El que está hablando Alguien más Que se lo haya aprendido Levante la mano Chipunchistín Nadie más Allá La niña que está La niña de dos cabezas Esa que levantó la mano Ahí está Esa, mira Ahí Princesa ¿Cómo es mi nombre? Ay, le dio pena Es que ya ves Tremendo pedazo De carne asada ¿Qué habla? Dice ¿Le da premio? ¿Se llama? Vaya Díganme Le doy premio Nada más Díganme su nombre ¿Cuál es su nombre? Diana Un fuerte aplauso Para Diana Por favor Diana Esperate, esperate Que no es así Nada más Diana ¿Le ha gustado el evento Hasta ahorita? Sí ¿Quiere premio? Sí ¿Le gusta la Navidad? Sí ¿Le gustan los payasos? Sí ¿Con qué le gustan? ¿Con pago o con tortilla? Con tortilla No, huecho No, huecho Mejor tema de premio Mejor tema de premio No va a ser que me agarre amortizco A esta niña Ahí está fuerte el aplauso Para ella Miren Para que no se les enrolle la lengua Para que no se les haga nudo Nada más Me van a decir Chistín ¿Cómo me van a decir? Chistín Eso Muy bien Pero Miren Lo vamos a hacer así Vamos a agregarle un aplauso Primero lo digo yo Después ustedes Vamos a decir Chistín Chistín A la cuenta de tres Lo hacemos juntos Uno Dos Tres Chistín Eso Una vez más Uno Dos Tres Chistín Bien Perfecto Vaya Fíjense que Yo traje Variado Show Bastante variado Para que ustedes puedan disfrutar ¿Alguien sabe Qué son los malabares? ¿Qué son los malabares? ¿Qué hacen así? Los baten Dicen Está bueno pues Vamos a hacer un poco de malabares Al compás de la música Y todos tienen que apoyarme Con las palmas Ojo Yo voy a estar pendiente El niño o niña Que esté aplaudiendo Y bien dinámico Cuando yo termine De hacer los malabares Yo me voy a acercar Y le voy a dar premio ¿Entendido? Sí Perfecto La siguiente DJ Música DJ Y esto dice Así Música La siguiente La siguiente La siguiente DJ Ahorita Ahorita Tranquilos Eso Pausa Oigan bien Todos Esta canción Es bastante genial ¿Alguien Ha escuchado La canción De Congelados? No Le voy a explicar La canción Dice así Cada vez Que la canción Diga Congelados Nos vamos a tener Que quedar quietos Sin movernos Sí El niño Que haga La mejor figura O la figura Más loca Y se quede más tiempo Sin moverse Se va a llevar premio ¿Entendido? Pero eso sí Cuando la música suene Tenemos que bailar Y todo ¿Les parece? Sí Nuevamente DJ Música DJ Todos bailamos No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego divertido Y se llama congelado ¡Quédémonos así! ¡No se muevan! ¡Se quedaron congelados! El niño que se mueva No se mueva Se va a tener que ir Para su casa No respiren No respiren No respiren Se movió la de cachito ¡Ay! Volvió a ver Que se haya movido ¡Volví a ver! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No respiren! ¡No respiren! ¡No pipilejen! ¡Nada, nada! ¡No vean acá para no! ¡No pipilella! ¡Te moviste! ¡No pero respiren mamayita! ¡No voy a hacer que caiga desmayada! ¡Ya caiga! ¡Ahí está! ¡Pero suave, suave! ¡Ahí está! ¡Nuevamente música DJ! ¡Vá! ¡Cuando digas a parar! ¡No te tienes que parar! ¡No te tienes que parar! ¡Si te mueves un poco! ¡Te tendrás que reaccionar! ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡No te puedes! mira la niña ya está está tomando gaseosa niña respiraba le vamos a dar premio a este y se ganó un premio la de camisa negra de mickey un aplauso para ella porque se quedó con la ale así mira los dos con el dedo así la de camisa negra de mickey un aplauso para ella porque se ha ganado un premio ahora sí ahora sí todos nos vamos a sentar nuevamente tranquilos que hay premio para todos vamos a hacer un poco de show así que la siguiente dj y dice música dj no 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 no